Chichi, 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 ya estamos de vuelta en Chica al Día y mi esposito por allá bailando, como se nota que es viernes y salimos de aquí en Bochinchaos. Voy a leer algunos de los mensajes, pero sobre todo una pregunta para Fer que me están haciendo en el canal de YouTube y dice Chiqui50 Barbosa. Buenos días, Norkis y Fernando, bendiciones por ustedes. ¿Tú crees que sí habrá libertad para Venezuela y seguirá la xenofobia contra los venezolanos en Perú? ¿Qué dicen tus cartas de esto? Ya nos queda muy, pero muy poquito tiempo. Mira, yo desgraciadamente veo xenofobia. Vamos a tener que tener un poco de paciencia con este tema. Es horroroso, como tú has dicho, Norkis, porque yo estoy en contra de la xenofobia, del racismo, de la homofobia. Me parece muy feo lo que está sucediendo con el venezolano, pero tengamos un poco de paciencia hasta que las cosas se aclaren. Y Norkis, como tenemos poco tiempo, voy a mandar, voy a decir... ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Por favor! ¡Señores! Señoras, si pensabas que Donald Trump se había dejado a mentrar, que yo os dije que no le iba a pasar nada a Donald Trump, prepárense porque algunas noticias fuertes y escalofriantes están a punto de suceder en Estados Unidos con Donald Trump o su equipo. Vienen con fuerza y vienen con garra, así que muy pendientes porque algo nuevo va a suceder en Estados Unidos que va a hacer temblar los cimientos de la Casa Blanca, así que muy, muy pendientes. ¡Ay, ay, ay, ay! Así que ahí os lo dejo y ya sabéis, familia, que... ¡Ah, importantísimo! Curso de talo 2021, familia, queda muy poquito, ideal también para empresarios. ¿Quieres mejorar en tus ventas, atrapar clientes? Ponte en mis manos, mándame un WhatsApp al más 34... Instagram, tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? 6, 8, 2, 585, 651 o arroba Fernando J. Cous y te informamos. ¡Os amo! ¡Os quiero, Norkis! ¡Te quiero mucho! ¡Tan bello! Yo a ti, gracias por tu buena vibra y tu buena energía. Me encantó tenerte hoy, me encanta y nos vemos el lunes nuevamente, ¿ok, Fer? No te desaparezcas, hablamos por ahí, por mensajito. Te quiero, besitos. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Ay, mis amores, mis amores! Gracias a todos, de verdad, por acompañarnos, por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos, darle allí un corazoncito, EBTV Miami en YouTube, en todas nuestras redes sociales, en nuestras plataformas digitales. Gracias por tanto cariño y por tanto apoyo, por tantos mensajes bonitos. Tengo que agradecer a mi maquilladora, como siempre, Jane Pérez, que es impecable. Se levanta súper temprano en la mañana para arreglarme. A Laurita Pérez por arreglarme mi cabellito y mantenerme intacta todos los días. Y, por supuesto, mi vestido de hoy, que es un poco serio, pero bastante atrevido también. Yo le hubiese agarrado un nudito aquí y así hubiese terminado el programa. ¡Angélica Mota, mis amores! Los dejo con Martín en el siguiente programa. Así que, chao, chao, por aquí Willy Martín. Ahí viene, miren, miren. Por cierto, ¿quién será más viejo? Este programa fue presentado por... Chic al Día fue una presentación de León Partners Insurance. Siente el respaldo de estar protegido con León Partners Corporation. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. ¡Suscríbete al canal!